Música Señores, oigan la historia que refiere este corrido De un cantador muy famoso, de muchos muy bien queridos Aprendan bien estos versos, su voz se tiene en olvido Es Pedro J. González de quien vamos a cantar Era anunciado de radio que se hizo más popular Con sus bonitas canciones, sufro a todos conquistar El pueblo con simpatía lo hacía sentir su pano Por escuchar sus programas se levantaba temprano Oír a Pedro González con su guitarra en la mano Música El circo y liga formaron en sus madrugadores Música Y por miles se contaron todos sus admiradores De todas partes venían a oír a sus cantadores Música Las mujeres no faltaban a diario en sus oficinas Música Mandando dedicatorias a hermanas, tías y sobrinas La mayor parte a sus novios y otras hasta a sus vecinas Música Muchas guapas jovencitas por otro interés llegaban Música Y sin comprender que a Pedro un perjuicio le gustaban Pues con sus bellas caritas hasta un santo lo tentaban Música Así pasaron los días vacilando y vacilando Música Y más popular se hacía cuando lo oían cantando Las joyas no resistían y más se andaban rondando Música Hizo la suerte traidora un día su estrella en pañal Música Cuando una chica de escuela Pedro empezó a acompañar Nunca pudo imaginarse lo que esto le iba a contar Música 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 Música